Continuamos nuestro recorrido en la narrativa del miedo y en esta ocasión apoyados de cuestiones académicas haremos una distinción entre el género del terror y el horror y es que los posibles orígenes del miedo a lo siniestro son una de las bases sobre las que se asienta la diferenciación de estos géneros que para algunos son sinónimos pero para otros se trata de cosas distintas pero con una sensación similar en esta edición nos enfocaremos en el terror aquellas situaciones o amenazas que nos contraen nos congelan y casi nos aniquilan el terror se relaciona con el miedo a amenazas próximas e incluso sorteables se habla de que es el miedo hacia algo físico como un asesino pero que además nos ofrece una escapatoria de esta manera podemos pensar en el terror como algo extraño inquietante que debido a ser familiar termina causando el efecto contrario una incomodidad una de las figuras referentes aunque poco conocidas del género es Horacio Quiroga escritor uruguayo cuya obra está influenciada en gran medida por Edgar Allan Poe reconocido escritor del miedo aunque con tintes más góticos existen recopilaciones de cuentos de Quiroga la mayoría de los cuales transcurren en la naturaleza salvaje sus personajes son hombres y animales dotados de un realismo que profundizan el interior del mismo hombre para descubrir desnudar sus sensaciones sus pensamientos sus sentimientos y sus motivos en la actualidad podemos encontrar un referente en mariana enríquez periodista escritora y docente argentina su libro las cosas que perdimos en el fuego está constituido por 12 cuentos en los que debemos seguir las peripecias e investigaciones de cuerpos que desaparecen o reaparecen en el momento menos esperado con personajes como una trabajadora social una policía o un guía turístico los protagonistas luchan por apadrinar a seres socialmente invisibles indagando así en el peso de la culpa la compasión la crueldad las dificultades de la convivencia y en un terror tan hondo como verosímil es importante señalar que los elementos y descripciones mencionadas para el género del terror no es algo que se deba cubrir a totalidad en cada cuento relato o novela ya que como mencioné en un principio parten de una línea más académica hasta la próxima